Yo no entiendo por qué cambió de decisión. Y sus razones tendrá. ¿Y qué opina Luna de todo eso? Nada, Luna está muy contenta porque va a cantar con Simón. ¿Qué onda Luna y Simón? No sé, chicas, no tengo idea. Y además, yo no soy su representante, así que pueden preguntarle a ella mejor. Bueno, tiene razón, basta de preguntas. ¿Y ustedes qué onda van a participar? No, este año nuestra prioridad es prepararnos la audición. O sea, más que nada porque no queremos perder el foco. Igual lo que no entiendo es por qué Ramírez no se va a presentar. Sí, eso es rarísimo, para él siempre la prioridad fue el open. Sí, pero la tía, otra prioridad, que es el patín. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué dije? ¿No es así? ¿Quién es Gastón? No, 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 chicas, es un spam. Hace días que no me responden los mensajes. Ay, niña, exagerada. ¿Hace días? Bueno, está bien, quizás 24 horas, pero es un montón. Además, no sé, chicas, me da miedo que haya visto el video del Faganship. Quédate tranquila, que si lo hubiera visto ya te hubiera llamado. Sí, bueno, pero por algo no me responden los mensajes. Ay, niña, pero ¿por qué pensar lo peor? Puede ser que esté dando exámenes, o estudiando, o está full con eso. Bueno, va, vamos a clase, que se nos hace tarde. ¡Corre! ¡Corre, ya! ¡Ey, ven! ¡Gracias!